Corazón, ¿por qué la quieres si con otro te está engañando? En palabras de mujeres, corazón, no estés confiando Llora corazón, corazón llora Llora corazón, corazón llora Cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado y el cariño le han robado Pobrecito corazón Yo comprendo tu sufrir De ti nadie se convuelve Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Corazón entristecido Porque llora por esa ingrata Si ella nunca te ha querido Ningún que la pasión me mata Porque llora corazón No te quiere a ti No te quites Gracias.